Sade no es amigo del género humano, odia a los filántropos. La igualdad de que habla a veces es una noción matemática, la equivalencia de los objetos que son los hombres, la abyecta igualdad de las víctimas. El que lleva su deseo hasta el final necesita dominar todo, su verdadera realización está en el odio. La república de Sade no tiene la libertad por principio sino el libertinaje. La justicia, escribe este singular demócrata, no tiene existencia real, es la divinidad de todas las pasiones. Nada más revelador respecto a esto que el famoso libelo, leído por Dolman C. en la filosofía de Boudoir, y que lleva este curioso título, «Franceses, un esfuerzo más si queréis ser republicanos». Pedro Klosowski tiene razón al subrayarlo. Este libelo demuestra a los revolucionarios que su república descansa sobre el asesinato del rey por derecho divino, y que, guillotinando a Dios, el 21 de enero de 1793, se han prohibido para siempre la proscripción del crimen y la censura de los instintos malignos. La monarquía, al mismo tiempo que a ella misma, mantenía la idea de Dios que fundaba las leyes. La república se mantiene en pie, completamente sola, y las costumbres deben existir en ella sin mandamientos. Sin embargo, es dudoso que Sade, como quiere Klosowski, haya tenido el sentimiento profundo de un sacrilegio, y que este horror casi religioso le haya conducido a las consecuencias que enuncia. Más bien tenía él sus consecuencias en primer lugar, y ha distinguido después el argumento propio para justificar la licencia absoluta de costumbres que quería pedir al gobierno de su tiempo. La lógica de las pasiones derriba el orden tradicional del razonamiento y coloca la conclusión antes que las premisas. Basta para convencerse de ello con apreciar la admirable sucesión de esos fismas mediante los cuales Sade, en este texto, justifica la calumnia, el robo y el asesunato, y pide que sean tolerados en la ciudad nueva. Sin embargo, es entonces cuando su pensamiento es más profundo. Sade rechaza con una clarividencia excepcional en su tiempo la alianza presuntuosa de la libertad y de la virtud. La libertad, sobre todo cuando es el sueño del prisionero, no puede aguantar límites. Ella es el crimen, o ya no es la libertad. En este punto esencial, Sade no ha variado nunca. Este hombre que no ha predicado más que contradicciones no encuentra más que una coherencia y la más absoluta en lo que se refiere a la pena capital. Aficionado a ejecuciones refinadas, teórico de crimen sexual, jamás ha podido soportar el crimen legal. Comillas. Mi detención nacional, con la guillotina delante de los ojos, me ha hecho cien veces más daño de lo que me hubiesen hecho todas las bastillas imaginables. Cierra comillas. De este horror ha sacado el valor de ser públicamente moderado durante el terror y de intervenir generosamente en favor de una suegra que, sin embargo, le había hecho aprisionar. Unos años más tarde, Nodier debería resumir claramente, quizá sin saberlo, la posición obstinadamente defendida por Sade. Matar a un hombre en el paroxismo de una pasión se comprende. Hacerle matar por otro en la calma de una meditación seria y con el pretexto de un oficio honroso, eso no se comprende. Se encuentra aquí el esbozo de una idea que será desarrollada todavía por Sade. El que mata debe pagar con su persona. Sade, según se ve, es más moral que nuestros contemporáneos. Pero su odio por la pena de muerte no es, en primer lugar, más que el odio de los hombres que creen bastante en su virtud o en la de su causa para atreverse a castigar. No se puede escoger a la vez el crimen para sí y el castigo para los otros. Hay que abrir las cárceles o dar la prueba, imposible, de su virtud. A partir del momento en que se acepta el crimen, aunque no sea más que una sola vez, es preciso admitirlo universalmente. El criminal que actúa según la naturaleza no puede, sin prevaricación, ponerse al lado de la ley. Comillas, un esfuerzo más si queréis ser republicanos. Quiere decir, comillas, aceptar la libertad del crimen, única razón, y entrar para siempre en la insurrección como se entra en la gracia. Cierra comillas. La sumisión total al mal desemboca entonces en una horrible ascética que debía de asustar a la república de las luces y de la bondad natural. Esta, cuyo primer levantamiento, por una coincidencia significativa, había quemado el manuscrito de las 120 jornadas de Sodoma, no podía dejar de denunciar esta libertad herética y arrojar de nuevo entre cuatro paredes a un partidario tan comprometedor. Le daba por el mismo hecho la horrible ocasión de llevar más lejos su lógica rebelde. La república universal ha podido ser un sueño para Sade, nunca una tentación. En política, su verdadera posición es el cinismo. En su sociedad de los amigos del crimen, se declara ostensiblemente por el gobierno y sus leyes, al que sin embargo se dispone a violar. Así, los chulos votan por el diputado conservador. El proyecto que Sade medita supone la neutralidad benévola de la autoridad. La república del crimen no puede ser provisionalmente, por lo menos universal. Tiene que fingir que obedece a la ley. Sin embargo, en un mundo sin otra regla más que la del crimen, bajo el cielo del crimen, en nombre de una naturaleza criminal, Sade no obedece en realidad más que a la ley incansable del deseo. Pero desear sin límites quiere decir también aceptar el ser deseado sin límites. La licencia de destruir supone que se pueda ser destruido uno mismo. Será preciso, pues, luchar y dominar. La ley del mundo no es otra más que la de la fuerza. No es otra más que la de la fuerza. Su motor, la voluntad de poder. El amigo del crimen no respeta realmente más que dos clases de poderes. El fundado sobre el azar del nacimiento que encuentra en su sociedad y aquel en que se levanta el oprimido cuando a fuerza de criminalidad logra igualar a los grandes señores libertinos de los que Sade hace sus héroes ordinarios. Este pequeño grupo de poderosos, estos iniciados, saben que ellos tienen todos los derechos. Quien duda siquiera un segundo de este terrible, temible privilegio es enseguida arrojado al rebaño y se convierte en víctima. Se llega entonces a una especie de blanquismo moral donde un pequeño grupo de hombres y de mujeres porque tienen un extraño saber se colocan resueltamente por encima de una casta de esclavos. El último problema para ellos consiste en organizarse para ejercer en su plenitud derechos que tienen la extensión terrorífica del deseo. No pueden esperar el imponerse a todo el universo en tanto el universo no haya aceptado la ley del crimen. Sade ni siquiera ha creído nunca que su nación consentiría el esfuerzo complementario que le haría republicana. Pero si el crimen y el deseo no son la ley de todo el universo y por lo menos no reinan en un territorio definido ya no son principios de unidad sino fermentos de conflicto. Ya no son la ley y el hombre vuelve a la dispersión y al azar. Es preciso pues crear con todas sus piezas un mundo que esté a la medida exacta de la nueva ley. La exigencia de unidad decepcionada por la creación se satisface con toda fuerza en un microcosmos. La ley del poder jamás tiene paciencia para alcanzar el imperio del mundo. Necesita delimitar sin tardar el terreno en que ella se ejercita incluso si le es necesario rodearlo de alambradas y de casamatas. En Sade crea lugares cerrados castillos de siete murallas de los que es imposible evadirse y donde la sociedad del deseo y del crimen funciona sin tropiezos según un reglamento implacable. La rebelión más desbordada la reivindicación total de la libertad conduce a la servidumbre de la mayoría. La emancipación del hombre se completa para Sade en estas casamatas de la orgía donde una especie de oficina política del vicio regula la vida y la muerte de hombres y mujeres entrados para siempre jamás en el infierno de la necesidad. Su obra abunda en descripciones de estos lugares privilegiados donde cada vez los libertinos feudales demostrando a las víctimas reunidas la importancia y la servidumbre absoluta a la que se encuentran sometidas repiten el discurso del duque de Blanjiz al pueblo de las 120 jornadas de Sodoma comillas vosotros ya estáis muertos para el mundo. Sade habitaba también la torre de la libertad pero en la bastilla la rebelión absoluta se oculta con él en una fortaleza sórdida de donde nadie perseguidos ni perseguidores pueden salir. para fundar su libertad está obligado a organizar la necesidad absoluta la libertad ilimitada del deseo significa la negación de los demás y la supresión de la compasión hay que matar el corazón esta debilidad del espíritu el lugar cerrado y el reglamento contribuirán a ello el reglamento que desempeña un papel capital en los castillos fabulosos de Sade consagra un universo de desconfianza ayuda a prevenir todo con el fin de que una ternura o una compasión imprevista no vengan a estropear los planes del placer curioso placer sin duda que se ejercita en el mandamiento comillas todos los días se levantará uno a las 10 de la mañana pero hay que impedir que el gozo el goce degenere en lazo hay que ponerlo entre paréntesis y endurecerlo además se necesita que los objetos de goce no aparezcan nunca como personas si el hombre es una especie de planta absolutamente material no puede ser tratado más que como objeto y objeto de experiencia en la república sembrada de alambradas de Sade no hay más que mecánicas y mecánicos el reglamento modo de empleo de la mecánica da su sitio al todo estos conventos infames tienen su regla significadamente copiada de las de las comunidades religiosas el libertino se entregará así a la confesión pública pero el índice cambia comillas si su conducta es pura es censurada sade como se acostumbra en su tiempo edifica así sociedades ideales pero a la inversa de su tiempo codifica la maldad natural del hombre construye meticulosamente la ciudad del poder y del odio como precursor que es hasta poner en cifras la libertad que ha conquistado resume entonces su filosofía en la fría contabilidad del crimen comillas asesinados antes del primero de marzo 10 después del primero de marzo 20 se invierten 16 total 46 precursor sin duda pero todavía modesto ya se ve si todo terminase ahí sade no merecería más que el interés que se concede a los precursores desconocidos pero una vez que se pero una vez levantado el puente elevadizo hay que vivir dentro del castillo por muy meticuloso que sea el reglamento no llega a preverlo todo puede destruir no crear los amos de estas comunidades torturadas no encontrarán en ellas la satisfacción que ambicionan sade evoca frecuentemente el dulce hábito del crimen nada hay aquí sin embargo que se parezca a la dulzura más bien una rabia de hombre encarcelado se trata en efecto de gozar y el máximo de goce coincide con el máximo de destrucción poseer lo que se mata acoplarse con el sufrimiento es ahí el instante de la libertad total hacia el que se orienta toda la organización de los castillos pero desde el instante en que el crimen sexual suprime al objeto de voluptuosidad suprime la voluptuosidad que no existe más que en el momento preciso de la supresión hay que someter entonces a otro objeto y matarlo de nuevo otro más y después de él la infinitud de todos los objetos posibles se obtienen así estas tristes acumulaciones de escenas eróticas y criminales cuyo aspecto rígido en las novelas de Sade deja paradójicamente al lector el recuerdo de una asquerosa castidad de una asquerosa 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 de una asquerosa